Es la zona de Uruguay en el río donde se sienta el pescado para hacerla todo duro en la resancha de pescado y pisos Es perdido, acá en mi campo Bueno, 50 minutos, estoy pegaleando, no entiendo a donde voy Este alto es el mar Y acá están todos los secadores Secadores de pescado Los malitos, todo lo que sobra Vienen acá a las casas Se seca Vienen en los pibes Empresarios Cerrieron camiones Arreglan bien esta laucha todo el día Secando, procesando el pescado ¿Ves? Los envasan Los embalan Y se los llevan Al mercado local Todo, todo, todo el pueblo trabaja de esto Y en otra zona del pueblo Se los llevan Y ahí los Los ponen a secar En unos Los ponen a secar en unos Tachos De barro Al sol Al que se garmente Hasta que se pudre Bueno Y eso es lo que Con lo que condimentamos Todas las ensaladas Las sopas Las carnes Aquí en Viendan Más de acá en la costa